Esta es la interfaz de Mastercam 2019, quien ya haya trabajado con la versión 2018 y 2017, la interfaz es prácticamente igual, con algunas nuevas herramientas, algunas nuevas estrategias y con un mejor performance para lo que es la visualización y la simulación. Ahora, vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestra licencia de torno o de late. Aquí yo tengo esta pieza, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Si me voy a los administradores, tengo en el administrador de Toolpath las propiedades de una máquina late default. Es el postprojetador que yo seleccioné, el default. En caso de ustedes quieran seleccionar algún otro postprojetador específico, pueden ir a la parte de las propiedades de la máquina y en File, ustedes pueden reemplazar el postprojetador por el que se ha desagrado. ¿Ok? Algún Okuma, algún Masag, ¿sí? De la máquina que ustedes vayan a trabajar. Bien, antes de comenzar con lo que es esta pieza, les comentaba que ya tengo seleccionada lo que es la late default o el postprojetador default de late. Lo que voy a hacer es definir un stock para esta pieza. Antes de iniciar con lo que es el stock, tengo que tener un perfil que me va a ayudar a hacer el maquinado con la licencia de torno. Si ustedes observan, esta es solamente un sólido y las líneas que se muestran son las aristas del sólido. Yo necesito tener un perfil que pueda seguir mi herramienta para poder hacer lo que es el maquinado. Este perfil ya lo tengo creado en alguno de los niveles. En el nivel número 11, si yo lo activo, y posiciono mi vista en el plano top, tengo un perfil completo de la pieza que yo puedo seleccionar para realizar maquinado. En caso de que yo no lo tuviera, nosotros disponemos de una herramienta dentro de la pestaña de white frame que se llama Tune Perfile. Con esta herramienta nosotros podemos seleccionar un sólido, un sólido cilíndrico, y crear el perfil para el maquinado de entorno, ya sea el perfil superior, perfil inferior, o todo el perfil. Dado el caso de que torreta nosotros sea la que tengamos, una torreta superior, torreta inferior, o si tenemos ambas torretas, puedo seleccionar todo el perfil. ¿Ok? Si le doy en aceptar, se crea lo que es el perfil para trabajar esta pieza con lo que son mis maquinados de torre. Si yo muevo una vista previa, una vista isométrica, perdón, estaría revisando que tengo un perfil o una silueta de mi pieza para poder maquinar. Muy bien. Ahora sí, lo que les comentaba, vamos a crear un stock antes de iniciar con lo que son los maquinados. dentro del administrador de Toolpath con Stock Setup. Voy a crear lo que es el stock para mi maquinado. Primeramente definir sobre qué spinlet voy a manejar. Si tengo una máquina con dos spinlets, puedo indicar si voy a trabajar con el izquierdo o con el derecho. En este caso, voy a trabajar solamente del lado izquierdo. Y voy a ir a las propiedades para configurar mi stock. Tengo diferentes opciones para la geometría de mi stock. Un cilindro, un sólido, un bloc, alguna instrucción que tenga ya creada, alguna revolución, o algún archivo en STL que yo tenga guardado en mi computadora y que quiera guardar como mi stock. En este caso, lo voy a dejar como un cilindro. Y puedo definir de manera manual las dimensiones de mi cilindro. Lo que es el diámetro exterior, el largo y la posición del largo en centro. Yo puedo también, si no conozco las dimensiones de mi pieza, puedo tomar dos puntos de referencia, como los tengo aquí. Si yo selecciono esta opción de crear a partir de dos puntos, puedo seleccionar un punto de inicio, por ejemplo, el origen, y posterior un punto final. ¿Ok? Si yo me voy a una vista previa, estas líneas que se ven punteadas, es el stock y está cubriendo exactamente lo que es mi pieza. Para continuar, le puedo dar un Enter y regreso a lo que es la página del stock. ¿Ok? Aquí me está midiendo la pieza con un diámetro exterior de una pulgada 543, el largo de 4 pulgadas 398, pero yo quiero alargar este diámetro o este material para tener un sobre material para poder maquinar ya sea el diámetro exterior o la cara derecha. ¿Ok? Voy a activar esta que dice usar márgenes. Al diámetro exterior le voy a agregar un margen de un 16 por radio, o sea, un 16 por lado. Del lado derecho solamente un 32. 32 milésimas para hacer lo que es un careado. Y del lado izquierdo lo que va a estar sujetado dentro del shock voy a agregarle dos pulgadas. Ya tengo agregado esto, puedo ir a una vista previa. Aquí tengo un 16 de mar por lado, 32 milésimas en la cara derecha y dos pulgadas en la cara izquierda. ¿Qué me van a servir a mí para sujetar este cilindro o esta barra? ¿Ok? aquí voy a aceptar y en el shock voy a dar lo que son las propiedades de la sujeción. Aquí tenemos diferentes métodos de sujetar. Tenemos esta opción, esta otra, en caso de que sea un cilindro muy grande, esta otra opción, esta que tenemos aquí, y algunas otras opciones para lo que es sujetar dentro del diámetro interior. La que voy a utilizar es la primera. Voy a utilizar esta parte de las mordazas para seleccionar. En caso de que yo tuviese otro tamaño en nuestras mordazas, aquí las pudiera evitar tanto el ancho, el largo, la altura del escalón, el grosor del escalón, pero en este caso les voy a dejar las dimensiones por default. ¿Dónde voy a sujetar? Le voy a decir que a partir del stock y que entre, si yo lo dejo así, me va a tomar la orilla del stock. Si me voy a una vista previa, me está tomando la orilla del stock. Yo quiero que entre una cierta distancia para sujetar. Entonces, le voy a decir a Mastercam que entre una pulgada y media. y puedo ir de nueva cuenta a una vista previa para asegurar que esté bien la sucesión. Incluso lo puedo sujetar un poco más, pero vamos a dejar aquí un pequeño espacio en caso de que se quisiera realizar algún otro maquinado o el tronzado. Muy bien. Ya tengo esto seleccionado. Lo voy a dar en Aceptar y aquí también voy a aceptar. Ya tengo definido mi stock, definida la sujeción. En caso de que yo quiera ver un poco más sombreado lo que es el material y la sujeción, puedo irme a la opción en Turning y activar lo que es el display del stock para sombrearlo o quitarlo. Ya dependiendo de cómo los necesitemos nosotros es como lo podemos dejar. Por el momento yo lo voy a dejar así, solamente en líneas punteadas. Muy bien. Ya tenemos nuestra configuración. Vamos a iniciar con los maquinados. dentro de la licencia de torno nosotros encontramos tres opciones, lo que es torneado general, donde podemos encontrar operaciones como el cariado, desbaste, acabado, taladrado, roscado, ranurado, tronzado, etcétera. Todo lo que son las opciones de torneado general. Después tenemos otro apartado para utilizar lo que es las herramientas vivas, el T-axis y el G-axis, en caso de que nuestro torno tuviera esta opción de hacer maquinados con herramientas vivas. Y por último tenemos algunas otras opciones ya un poco más especializadas, como lo que es el Pick-Off-Pull-Off, el Stock Transfer, Mover el Choc, el Stock Advance y el Tide Stock. Todas estas son opciones de cuando ya se trabaja, por ejemplo, con dobles lucillos y hacer la transferencia del lucillo izquierdo al lucillo derecho o hacer algunas otras opciones. ¿Ok? Vamos a trabajar solamente con torneado general. Voy a empezar realizando un careado y voy a dejar seleccionada esta herramienta. Es mi herramienta número uno. Voy a pasar a los parámetros. Aquí tengo todas las opciones para agregar lo que son las condiciones de corte, el avance, revoluciones de nuestro maquinado. Pero todas estas opciones pues dependen del grado de la herramienta, de nuestro material, el tipo de herramienta, el radio y qué es lo que queremos realizar, desbatar, acabar. todas estas opciones dependen de muchos factores entonces no lo vamos a tocar el día de hoy. En la parte inferior tengo lo que es la combinación de lucillo torreta. En caso de que mi máquina contara con más de una torreta, con dos torretas por ejemplo y dos lucillos, yo puedo realizar la combinación de torreta superior, lucillo izquierdo, torreta superior, lucillo derecho, torreta inferior, lucillo izquierdo y torreta inferior, lucillo derecho. Ok, para saber con qué tipo de torreta o con cuál de las dos torretas estoy trabajando, si es que nuestro torno cuenta con dos torretas. En este caso voy a dejar la que está por default torreta superior y trabajar con el lucillo izquierdo que fue el que configuramos hace un momento en la sujeción y el stock. Voy a pasar los parámetros del faking. Vamos a realizar lo que es el careado, dónde va a iniciar, con qué referencia, que utilice lo que es el stock para nuestra referencia. El finish en Z a Z0 si ustedes observan tenemos material de más del lado derecho pero la cara que yo necesito está a Z0. Distancia antes de iniciar el maquinado con respecto al stock 100 milésimas de separación. Finish a Z ober si en caso de que yo quisiera dar algunas pasadas de desbaste cuánto se estaría llevándose en mi maquinado si yo activo esta opción estaría dándole pasadas de desbaste y por último una pasada de acabado que se lleve 10 milésimas. Como solamente dejé 32 milésimas no voy a activar esta opción y que en un solo maquinado se lleve esos 32 milésimas. Overcut es una distancia que yo le puedo proporcionar para que sobrepase el centro de mi pieza y evitar que me deje un excedente en lo que es la pieza en el momento de maquinar. Si yo lo dejo exactamente a cero la distancia en X el radio de la herramienta puede causar que me deje un pequeño excedente si queremos evitar esto podemos nosotros bajar un poco más la herramienta darle una distancia y ya estaríamos evitando este detalle. La retracción de una forma rápida que se retraiga 100 milésimas y en caso de que quisiera dejar el material a la cara podría indicarle aquí el Stock Tulip cuánto material quisiera dejar. Como quiero dejarla exactamente en cero no le voy a dar ningún Stock Tulip le voy a dar en aceptar y se genera de esta parte lo que es mi careado podemos hacer una simulación sencilla con lo que es el Backplot vemos nuestra herramienta podemos acelerar un poco el proceso hace solamente el careado y regresa a casa ok este fue solamente un careado vamos a crearle también un desbaste y después de eso vamos a utilizar la operación de Plunge Turn que nos sirve para realizar ranurado si ustedes observan tenemos toda esta pieza toda esta forma que tenemos aquí lo vamos a realizar con el Plunge Turn para realizar lo que es el ranurado o el desbaste de esta ranura muy bien voy a continuar con lo que es la operación de desbaste antes de utilizar la de Plunge Turn para que me quite todo el material que tengo excedente de aquí y desbastar lo más posible en esta parte para dejar este material y utilizar ya después la herramienta de Plunge Turn ok vuelvo a lo que es torneado general desbaste voy a seleccionar por medio de una cadena parcial el inicio de mi cadena para el maquinado y el final ok voy a desbastar toda esta parte lo voy a realizar utilizando la misma herramienta las condiciones de corte les había dicho que dependen de muchos factores no lo vamos a modificar la combinación entre torreta y husillo la vamos a dejar igual y voy a pasar a los parámetros del desbaste aquí yo voy a indicar de qué manera quiero que se realice mi maquinado con pasos iguales con un paso incremental o paso automático lo voy a dejar que sea un paso pasos iguales de 100 en milésimas lo voy a reducir un poco cortes de 80 milésimas stock tulip en x y stock tulip en z cuánto material voy a dejar para una operación de acabado voy a dejar 10 milésimas y 10 milésimas en caso de que yo quiera extender la salida para lo que es el maquinado lo puedo realizar si yo lo dejo en cero mi maquinado estaría terminando exactamente aquí yo puedo extenderle un poco más en caso de que después quiera meter una herramienta de tronzado para quitar lo que es este material ok voy a extenderlo un octavo el tipo de método del corte en un solo sentido que mi maquinado vaya de afuera hacia adentro lo que es el plunge parámetros cómo va a realizar el maquinado dónde va a entrar mi herramienta si yo abro esta ventana le indico a mastercam cómo quiero que se realice mi desbaste está seleccionada esta opción en la cual solamente me va a hacer este tipo de maquinado si yo tengo alguna ranura sobre el diámetro o alguna ranura sobre la cara no va a entrar ok por el tipo de herramienta que tengo no puedo realizar este tipo de ranurado entonces lo voy a dejar con esta forma en caso de que mi herramienta pudiera pudiese hacer este maquinado tengo algunas otras opciones como esta que entre en ambas ranuras la del diámetro y la de la cara solamente en la del diámetro y solamente la de la cara voy a dejarlo así stock le voy a indicar que use el stock de una operación anterior y le voy a dar en aceptar ok estamos viendo nuestros maquinados en un solo sentido de forma recta no intentó entrar en esta forma ya que le indiqué que solamente hiciera los maquinados de una forma recta que no entrara en lo que son las ranuras y simulamos vamos a hacer la misma herramienta hace todos los cortes con una distancia de 80 milésimas para que nos dé todo este desbate si queremos hacer una simulación en 3D podemos seleccionar todas nuestras estrategias dirigirnos a lo que es verify que va a abrir una ventana aparte ok aquí la tenemos y con esta ventana nosotros podemos hacer la simulación podemos movernos entre planos plano isométrico plano frontal etc podemos reducir la velocidad de la simulación e incluso podemos tener un tiempo estimado total de lo que es nuestro maquinario sería un aproximado de 3 minutos ok muy bien ya tenemos estos dos maquinados un careado y un desbate vamos a continuar con lo que es la operación de planch turn tenemos este desbate vamos a utilizar una cadena parcial para seleccionar solamente esta opción y poder realizar la operación de ranurado de planch turn ahora por qué no utilizar una estrategia de ranurado normal si nos vamos a las opciones de general tenemos la estrategia de group y la estrategia de planch turn group lo que nos realiza es un ranurado entrando diversas veces diferentes ocasiones de una forma en planch enterrándose sobre lo que es el material con planch turn lo que hace es enterrarse una sola vez e ir maquinando de manera horizontal hacia ambos lados si de hecho podemos observar desde la figura que el group va entrando enterrándose y en este va haciendo un movimiento en tic tac entonces para aprovechar este tipo de maquinados o que no es muy común este tipo de ranurados vamos a utilizar esta opción nos puede servir mucho en ranuras que son muy largas tal vez no tan profundas pero sí que tengan que tengan gran distancia de ancho podemos utilizar esta opción de planch turn ok la voy a seleccionar y me dice que esta estrategia requiere de una herramienta especial que nosotros tenemos que definir una herramienta que pueda cortar hacia ambos lados para poder utilizar esta estrategia ¿por qué? porque nuestra herramienta va a entrar y va a ser maquinado hacia la izquierda y hacia la derecha donde voy a dar aceptar que estoy de acuerdo con estas opciones cadena voy a hacer la selección de una cadena solamente con una cadena parcial y voy a iniciar en este radio y voy a terminar aquí esta va a ser la ranura que yo voy a maquinar vamos a seleccionar la herramienta nos decía que tenía que utilizar una herramienta especial para el desbaste de esta estrategia voy a ir a seleccionar una herramienta y en una de las librerías yo ya tengo creada o descargada de las herramientas de ISCAD una herramienta específica para poderla utilizar voy a abrir mi librería de herramientas de webinar donde ya tengo esta herramienta definida ok este tipo de herramientas al ser una herramienta con un radio nosotros podemos desbastar tanto a la izquierda como a la derecha entonces es por eso que yo descargué esta herramienta en un próximo webinar vamos a ver como nosotros podemos descargar herramientas de alguna librería de ISCAD o de ZANDY y poderlas crear de una forma 3D por lo pronto vamos a continuar con este webinar ya que ya tenemos esta herramienta descargada ok esta es mi herramienta voy a indicarle el mismo eje para maquinar la misma combinación sorreta superior espín izquierdo la forma de entrada de mi maquinado está en una forma de 90 grados para que entre recto y salga recto que está usando el stock de una operación anterior aquí tengo los parámetros de cómo se va a realizar el desbaste de mi maquinado una distancia de separación antes de iniciar a maquinar tengo 30 milésimas para evitar tardar mucho al momento de entrar si ustedes observan aquí se muestra la forma en la que se va a maquinar cuántas son la profundidad del corte tengo actualmente 62 milésimas lo que es un 16 para que cada corte en profundidad lo realice en esta distancia lo voy a reducir un poco para visualizar un poco más de corte lo voy a hacer de 35 milésimas cada corte nuestro stock al momento de hacer el maquinado cuánto material nos va a dejar para el acabado 10 milésimas en z y en x voy a poner también 10 milésimas ok cómo va a iniciar nuestro corte zigzag de forma negativa va a iniciar hacia la izquierda y después va a empezar hacia la derecha voy a pasar a la siguiente opción que es para dar un acabado en caso de que yo quiero realizar este maquinado con una herramienta específica para el desbaste y después con otra herramienta para el acabado lo puedo realizar por el momento voy a dejar ambas opciones activadas el desbaste y el acabado con esta herramienta para que ustedes lo vean y ya después lo cambiamos por una herramienta para visualizar mejor el acabado ok aquí tenemos los mismos parámetros cómo va a iniciar el corte cuánto va tiene separación con respecto al material para iniciar el maquinado cuánto material me va a dejar como ya está acabado lo voy a dejar en cero y cero ok si yo quiero darle condiciones de corte específicas para este este acabado lo puedo realizar le voy a dar en aceptar está cargando nuestra estrategia ok aquí en los toolpaths ya se crea nuestra herramienta de plunge storm y si observan aquí nos revisó todo lo que son los maquinados vamos a hacer la simulación primero dentro del backplot dentro de la interfaz llega mi herramienta y lo voy a reducir un poco ok lo voy a volver a revisar va a llegar llega en posición y empieza a maquinar de forma de zig zag ok observan primero terminó esta parte de aquí y después con un zig zag volvió a terminar después de que hace todo el desbaste pasa a revisar lo que es el acabado pero como esta herramienta tiene un radio muy grande posiblemente no me dejó un buen acabado en esta parte ni en estas dos partes de aquí si yo hago la simulación con el verify ok ahí está el desbaste y este es el plunge storming dando el desbaste y el acabado ustedes observan aquí no se alcanza a visualizar completamente el perfil ya que este radio de la herramienta es más grande que el radio que lleva aquí la pieza al igual en estas dos cadenas que tenemos aquí entonces lo que voy a hacer es desactivarle el acabado a la operación de plunge storm y con otra herramienta hacer el acabado vuelvo a los parámetros de la estrategia voy a desactivar el finish dejar solamente el desbaste regenero siempre que hacemos algún cambio dentro de nuestras estrategias tenemos que regenerar la estrategia si no al momento de querer simular nos va a mandar un error vuelvo a seleccionar todo y hago la simulación y me muestra solamente el desbaste tal vez no se ve muy bien pero todo esto es generado por el radio de la herramienta como es un radio muy grande nos deja esta parte pero para optimizar el desbaste pues si es mejor utilizar un radio grande y ya posterior para el acabado un radio más pequeño entonces con la misma estrategia de plunge tone voy a utilizar otra herramienta para dar lo que es el acabado en la ranura voy a desactivar las estrategias que ya tengo visibles que observan aquí me deja este detalle indicándome todo este material que aún no se ha quitado que fue lo que me dejó el desbaste voy a ir de nuevo a seleccionar plunge tone una cadena y le voy a indicar que es la cadena anterior con lápiz ya no voy a utilizar esta herramienta voy a regresar a la librería de FAULE de Mastercam y voy a utilizar una herramienta con un radio pequeño esta herramienta que tiene 10 de radio y una ancha de 125 que es para ronurado normal esta es mi herramienta la misma combinación la misma entrada y salida en forma recta voy a desactivar el desbaste y activar el acabado ok lo voy a dar en aceptar si se observan me removió el material que me estaba dejando la operación anterior voy a seleccionar todas las operaciones y voy a generar lo que es la simulación si ven ya tenemos un mejor acabado en esta parte ya es más notorio la figura de la pieza al igual que en estas dos opciones ya que nuestra herramienta tiene un radio más pequeño puede manejarse un poco mejor para revisar lo que es el maquinaria aquí como solamente utilizamos la estrategia de desbaste para la parte que tenemos aquí al final y la parte inicial por eso aún no se nota completo nuestro maquinado si ustedes observan se ve un pequeño sobre material lo vamos a remover utilizando una estrategia de acabado protege de Sweeney al igual que en la operación de desbaste voy a seleccionar todo el perfil pero le voy a indicar que no entre por la remota voy a seleccionar una herramienta de acabado como esta la misma combinación y le voy a indicar que no quiero que me deje material tanto en X ni en Z el paso pues sería un solo corte un solo maquinado y que no me haga maquinado sobre la ranura voy a hacer la simulación pasaría la herramienta solamente por esta parte y después empezaría a maquinar en maquinado ok hacemos la simulación con el verify careado un desbaste desbaste de la ranura acabado de la ranura y acabado del demás maquinado la intención del webinar era dar a conocer un poco más de la estrategia de Plunge Tor una herramienta muy útil en lo que son ranuras de gran ancho para no utilizar lo que es una estrategia convencional o estar esperando a que nuestra herramienta vaya desbastando con lo que es el Plunge entrando y saliendo sobre el material podemos optimizar este corte con un tipo de inserto especial no es cierto un inserto redondo para que pueda ser capaz de maquinar tanto hacia la izquierda como hacia la derecha y hacer movimientos en cristal